El regreso al trabajo de las personas vulnerables que hayan completado su esquema de vacunación no implica que se recupere la productividad que existía antes de la pandemia, reconoce el coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, Rubén Masayi González Uyeda, quien explicó que por cuestiones naturales, los empleados que dejaron de trabajar tendrán mermadas muchas de sus capacidades físicas y de reacción, y será con el desarrollo de su labor que comenzarán a recuperar sus destrezas. Dañando esta motricidad, esta habilidad también cerebral, que hace mucha falta y que sabemos que si la persona tenía dentro de la empresa una actividad muy fuerte en cuanto a toma de decisiones y demás, pues se agrega ciertas sustancias al cerebro que en algún momento, si no las estás consumiendo en esas tomas de decisiones, en esas crisis que a veces son parte del trabajo, pues entonces sí, el cerebro sigue generándolas y en un momento en que no tienes en dónde utilizar esos químicos que el cerebro tiene, pues empiezas a tener crisis. De acuerdo al decreto publicado en el periódico oficial de Jalisco, a partir de lunes regresarán a sus labores las personas vacunadas como mayores de 60 años, embarazadas y quienes padezcan diabetes o hipertensión. Para Noticial.mx, Juan Carlos Huerta Vázquez. Gracias. Gracias. Gracias.